Y justamente la empresa Gane Su Red Buenaventura llevó a cabo una actividad especial para entregar obsequios a las mujeres de la compañía, como dijo el mes de las madres. Con regalos y frases acordes a la vocación, la empresa, puestas unidas que ahora es Gane Su Red Buenaventura, celebró el Día de las Madres a las asesoras de la suerte. Por supuesto, esta fecha no podía pasar inadvertida para una empresa que le apunta el desarrollo y crecimiento de sus trabajadoras. Las asesoras se mostraron agradecidas con la empresa, pues son pocas las que se acuerdan de celebrar esta fecha a sus trabajadoras. Eso es de cada año y día a día mejor, porque un año nos dan una cosa que no la esperamos y cuando el próximo, mejorcísimo todavía. Pues me parece muy bien que cada año emprenda más malas cosas y la han hecho muy bien, muy bonitos regalos que nos hicieron hoy. Este año pues me pareció bien, tampoco me esperaba el regalo de las madres. Así, las asesoras de la suerte celebraron el Día de las Madres en un homenaje sencillo pero muy significativo y reconociendo que Gane Su Red Buenaventura si paga apostar.